Estamos acá en las Toninas, quedó visible el cable que viene desde Estados Unidos. No vamos a decir la altura ni el lugar porque es algo confidencial. Este es el cable que traslada Google desde Estados Unidos. Es tanta la arena que se come en las playas. Falta de arena un metro casi. Este es el cable más importante que traslada desde Estados Unidos. Baja por Uruguay y Brasil y la otra salida es aquí en las Toninas. Pero bueno, no vamos a decir a qué altura está el cable porque esto es muy importante para el país. La parte informática, no sé cómo se sabría decir. Pero bueno, esto es lo que quedó después de la subestada. Vamos acá en las Toninas. Quedó visible el cable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!